6. Sale a la luz la compensación millonaria que podría pedir Meghan Markle si finalmente se divorcia del príncipe Harry. Meghan Markle vuelve a ser el centro de las noticias con su última demanda que ha causado revuelo en la realeza. Fuentes británicas aseguran que Meghan planea solicitar una cifra astronómica si, finalmente, se divorcia del príncipe Harry. Sin embargo, el rey Carlos III parece firme en su negativa a cumplir con esta exigencia. La tensión entre Meghan y la familia real británica no es nueva, pero ahora los rumores se han intensificado. Varios medios han empezado a hablar de un posible divorcio entre Meghan y el príncipe Harry, lo cual podría incluir una indemnización millonaria. En particular, destacan una supuesta exigencia de Meghan que ha enfurecido a Carlos III. El pedido de Meghan incluye una suma de 80 millones de dólares, así como la custodia de sus hijos, Archie y Lilibet. La prensa británica ya ha informado que Carlos III considera que el monto es abusivo y se resiste a aceptarlo, creando un nuevo foco de controversia en la monarquía británica. La relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry ha estado en el foco desde el inicio, con numerosos rumores de separación. Aunque no hay declaraciones oficiales al respecto, varias fuentes aseguran que la pareja estaría en crisis. Además, las recientes decisiones de Harry, como acercarse a su padre en medio de su delicada salud, han causado más fricción. Los negocios de Meghan en Estados Unidos también han aumentado la distancia con la familia real. Recientemente, lanzó una línea de productos para el hogar y está buscando nuevas oportunidades en el mundo audiovisual, incluyendo documentales y podcasts. Todo ello podría complicar aún más el equilibrio entre la vida privada de Meghan y su vínculo con la monarquía.